¿Qué pasa, Pelowers? ¿Cómo va, Samelena? 27 de mayo de 2020, hoy hago tres meses, tres largos meses. La cosa va evolucionando positivamente, eso no hay duda, pero se me está haciendo bastante pesado. Y es que creo que hay dos factores que tengo que tener en cuenta de por qué se me está haciendo pesado. Uno de ellos es no haberme cortado el pelo, porque fijaos, o sea, tengo un montón de pelo por los lados y esto hace ver o da la sensación de que arriba pues no tengo nada. Al menos me puedo ir peinando aunque sea el pelo de los lados. El segundo factor por el cual considero que esto se me está haciendo largo es porque en el proceso de la primera intervención, aunque había leído y había visto qué es lo que me tocaba pasar, no lo había vivido. Y cuando no lo vives es muy diferente, o sea, que te dicen, vas a tener shock loss y tú dices, vale, estoy preparado, pero hasta que no lo sientes no sabes lo que hay. ¿Qué pasa? Que para mí en la primera intervención, en la evolución, cada mes era pues algo nuevo, bien, bien, bien. En esta segunda ya sé lo que toca y no sé, quizás por eso se me está haciendo más largo. Y sí, sí, me está creciendo bien y me está creciendo más pelo, porque realmente entre el pelo nativo más el pelo de la primera intervención, pues ahora pues la cosa va ocurriendo más. Pero no sé, es este cúmulo que, de verdad, hacerme caso, cortaos el pelo o igualaos el pelo lo máximo posible, porque yo os digo que yo ahora estoy así y dices, sé que esto es un calvario. Dejándonos de coñas así con el pelo, os voy a enseñar cómo tengo el pelo ahora mismo. Pero vamos a hacer lo que creo que os gusta bastante, que es la comparación de cómo estaba en el tercer mes de la primera intervención a cómo estoy en el tercer mes de esta segunda intervención, que creo que es bastante chulo. Yo las diferencias que veo, que ahora las vais a ver, obviamente, son las de que en el tercer mes aún tenía la zona receptora un pelín roja y se notaba, se notaba que por aquí, pues, había menos densidad que no, como estoy ahora. Pero bueno, que os lo enseño, me ponéis por los comentarios cómo lo veis vosotros. Por cierto, un suscriptor me ha dado una idea muy buena y me ha dicho, Towers, ahora que estás en el shock loss, ¿por qué no haces un vídeo aplicándote fibras capilares para que veamos cómo se puede llegar a disimular el shock loss con las fibras capilares? ¿Queréis que haga ese vídeo? ¿Queréis que lo haga? Reventad ahora mismo el botón de like y que todo el mundo que no está suscrito al canal que lo haga ahora mismo, porque creo que es muy buena razón, porque puede ser un vídeo muy interesante, y aparte yo soy muy patoso poniéndome las fibras, así que puede ser algo bastante curioso. Y recordad que podéis enviarme las fotos y vídeos de vuestro caso y evolución por correo, Facebook e Instagram para así ayudar a personas que están pasando por lo mismo que nosotros y que además no se atreven a dar el paso. Siempre pienso que en la evolución de la primera intervención iba mejor, pero ahora que me veo bien, fijaos, es que en las entradas al tercer mes no tenía nada. Es que fijaos que hay pelusilla, un grano haciendo bulto y no hay mucha cosa más. Ahora os voy a enseñar cómo tengo la línea frontal, pues así, con el pelo normal, que ya veis que tengo los pelos estos de alambre tan odiosos, aunque son un poquito más blanditos, y ahora pues echándome así la línea frontal, bueno, el pelo hacia atrás, se ve que, bueno, pues aún tiene que crecer, coger grosor, dar forma a pensar que estoy en el tercer mes. La verdad es que hay una diferencia, ahora que lo veo así. La zona delante, bueno, pelo de rata, ya veis que esto no falla, así es como tenía la zona delante en la evolución de la primera intervención. Veis que los lados, la coronilla parece que se ve así un poco, pero bueno, que ya estaba curado. En esta segunda tengo que decir que creo que la recuperación ha sido mucho más rápida, creo que ha sido muchísimo más rápida. Aquí la verdad es que no me aporto el pelo, no he caído. Pensad que esto es recién levantado bien temprano, mirad la cara de dormido que tengo. Tengo el pelo demasiado largo, o sea, aquí tengo el pelo muy muy largo, y no se puede apreciar, cuando me pueda cortar el pelo pues ya se verá mucho mejor. Pero no está nada mal la zona delante, la verdad es que se me ha quedado muy bien. Y aquí me sabe mal no haber enseñado bien la coronilla, no sé por qué no caí, pero la coronilla se ve así, yo creo que, claro, es que era mucho más novato cuando grababa ahí. La verdad es que visto así de lejos, con esta cámara tan mala, parece que tenga el pelo más oscuro, más, no sé, y en cambio aquí con tanta calidad, hago así con la coronilla, y dices, todo vacío, que tengo que decir que está cubriendo bastante bien. Para estar en el tercer mes, la coronilla yendo tan lento como va, no está tan mal. O sea, lo que sí que es verdad, y esto a lo mejor los que os grabáis, o os hacéis fotos de alta calidad o vídeos de alta calidad, lo notaréis, en persona no se me ve tan mal, o al menos yo y el resto de personas no me ven tan mal, como cuando me hago un vídeo así. Pero bueno, miraos la coronilla que ya os digo, yo creo que crecerá y listo. Como habéis visto, la comparación entre el tercer mes de la primera intervención y este tercer mes de la segunda. Yo creo que hay diferencia, y sobre todo la diferencia, que no sé, es como que me lamento siempre, es en la calidad de cámara que tenía en la primera intervención a la calidad de cámara que tengo ahora, que la verdad es que se me ven hasta las ideas, que son pocas, pero se ven. Lo que es importante que tengáis claros es que el shock loss es una... es una puñeta, iba a decir algo peor, pero es una puñeta, o sea, realmente el shock loss... Mucha gente me dice, pero si solo te hiciste así las entradas y tal, ¿cómo te ha caído pelo por todos sitios? También me pusieron pelo por la coronilla, menos, pero me pusieron pelo por la coronilla, pero es que el shock loss, el cuero cabelludo, no entiende de... ¿Para aquí se cae, para aquí no? No, cae y ya está. Y es lo que hay, hasta que no despierta, no trae los folículos, hasta que no empiecen a desprender el pelo, pues la cosa va a su ritmo. Y esto es una puñeta, porque mucha gente me dice, Towers, es que me veo peor que antes. Yo también, o sea, es que yo también me estoy viendo peor que antes. Pero es un proceso por el que tenemos que pasar y cuanto antes empecemos, antes acabará. Y a partir de ahí, pues será cuestión de esperar a que todo despegue. También os quiero comentar una cosa que me preguntáis mucho, y es que yo ahora mismo también me estoy viendo aquí en la cámara, que da la sensación de que por aquí me está creciendo menos pelo que por aquí, aunque a lo mejor es una cuestión de luz o de la cámara. Pero muchos me preguntáis, Towers, es que parece que me han puesto más pelo en un sitio que en otro, o evoluciona más lento. Es posible que evolucione más lento, porque los folículos van a su rollo. Y a no ser que os hayan hecho una mala problemificación y que obviamente os hayan puesto más densidad en un sitio que en otro, es normal que por aquí despegue más rápido, por aquí más lento, y que os veáis como un pollo atizado con una copa, que es como estoy yo ahora mismo. Que hago así, que digo, ¿qué hago con esto? Lo que tengo que hacer con esto es cortarme pelo. Chicos, espero que os haya servido ver el vídeo de un Towers desplumado como yo en el tercer mes. Y yo ahora espero que en el cuarto mes el xoclo ya empiece a disiparse de manera casi completa, que en el quinto mes empiece la cosa a arrancar fuerte, y que en el sexto mes pueda tener una melena ya chula. Así que nada, ponedme en los comentarios que me hacéis vosotros, y que muchas gracias, y una gracia. ¡Suscríbete al canal!